Vamos ya por la última parte del programa de hoy, de este martes, en la que las risas están aseguradas, así que no se muevan en este bloque porque lo van a pasar muy bien de la mano primero de Chevico. Volvemos con un producto que seguramente ustedes estén consumiendo ya, como hemos dicho muchas veces, hay muchos lugares en los que los aromas del pimiento inundan las calles y ellos están en Chevico Cachetero con las fornadas del pimiento, un show cooking que se lo contamos a continuación. Y hoy con una receta, aunque nos hemos intercambiado los papeles, Chevico me propuso el reto, dice, oye, venme a hacer algo, hazme alguna receta. La verdad es que no es que me lo haya currado mucho porque es muy sencilla, de hecho, simplemente con ese ingrediente pimientos del piquillo y algún condimento se hace, pero bueno, ahí está, ustedes juzgarán. Bueno, pues aquí estamos una vez más con Chevica. Chevica, ¿qué tal? Muy bien, ¿qué tal? ¿Qué tal? Estoy encantado. Pero ¿y este uniforme que te han puesto en la empresa? De la empresa, de la guardia. Bueno, explica, ¿por qué estamos así? Nos hemos invertido, ¿no? Nos hemos invertido. Teníamos muchas ganas de invertir los papeles porque Elsa siempre dice, bueno, es que esto lo hago yo, esto lo hago yo, esto lo hago yo, esto ya lo sé hacer yo, esto yo lo hago. Y entonces, hoy va a hacer una receta y además hay una imagen y semejanza, no la he hecho nunca. Hoy se ha tratado de hacerla. A mí me dijo Chevico, tenemos que hacer recetas con pimiento porque estamos en las jornadas del pimiento aquí en el restaurante Chevico Cachetero. Por cierto, que no me preguntas de las jornadas, pregúntame de las jornadas. ¿Cuándo son las jornadas? Pues están siendo ahora, pueden ustedes venir a degustar el menú en torno a este producto y el 7 de noviembre aquí va a haber un show cooking con recetas con pimientos de aquí. Y con vinito de aquí también. Y con vinito de aquí. Que también nos gusta. Bueno, pues nos encanta el vinito. Nos encanta el vinito. Y me dijo Chevico, haz una receta y le dije, vale, voy a hacer algo que es súper sencillo, que no tiene nada, que va a ser un segundo. Pero me sobran los complementos, también me dijo. Y ha intentado Chevico meterme más cosas, le he dicho que no. Más ingredientes, pero fíjate lo que estoy haciendo con los ingredientes ahora. Que no lo he hecho nunca, pero es una receta que la hacen mis padres en casa. Y que yo tengo muchas ganas. Y como vais a ver, que no tiene mucha dificultad. Bueno, bueno, ya veremos, ya veremos. A mí me has dicho que tiene tres pasos. Escucha, parezco Miguel, pero los ingredientes no le superaba a Miguel. ¿Cuántos kilos de azúcar necesitas? Pimientos del piquillo, azúcar, aceite y sal. Y prado, como dicen tú. Y prado, no hay más. ¿Me vas a ayudar? Pues si quieres te abro la bolsa. Venga. Abreme la bolsa, toma una puntillita. No tiene abre fácil estas. A ver si lo hago bien, ¿eh, Elsa? Estos pimientos que han estado aquí con su aceitito y su jugo. Están recién asados. Recién asados. Pimiento de piquillo de lodosa. Que en vez de estar en bote o en nata, están asaditos y envasados al vacío. Venga. Con su propio jugo y un poquito de aceite. Correcto. Te los escurro aquí ya. Sí, venga, por favor. Porque igual no te hace falta todo el jugo, no lo sé. No, no me hace falta el jugo. Pues los ponemos en un colador. Así que luego eso lo utilizas para... De hecho, no voy a necesitar ni siquiera todos esos pimientos, pero bueno. Bueno, no te preocupes que a esto le buscaremos ya su... De nada. Vale. Y lo que vamos a hacer es abrir los pimientos del piquillo por la mitad. Esto lo tiene, ¿verdad, Elsa? Eso. Oye, te has metido muy bien en mi papel. Hombre, claro. Bueno, a ver. O sea, tienes que abrirlo. Eso es. Se abren así. Y quitamos las pepitas. Venga, pues mejor. Sí. Eso ya... A gusto del consumidor. A mí no es una cosa que me moleste así, ¿sí? Si no hay muchas... No, hombre, no se moleste, pero como solo lleva pimientos el plato... Ya. ¿Sabes? Pues igual van a ser muchas pepitas. Si me quieres ayudar... La verdad que no tenía intención de mancharme las manos hoy. Pues no te las más. Pero bueno. No te las más. Lo que haga falta. Yo si quieres luego te echo el azúcar, que ensucia menos. Ah, vale. ¿Cómo haces tú con mis recetas? Me han dicho que azúcar... Porque claro, ayer llamé a mi padre para que me recordase... No se puede hacer con sacarina, Elsa. No. No tiene... No tiene. Porque no hemos dicho lo que vamos a hacer. No, pero tampoco... Tampoco. Tampoco creo que esté... Mucha gente con dudas todavía. Pero bueno. Vamos a hacer una especie de pimientos del piquillo. Una especie no. Bueno, no es pimientos del piquillo. Es esta especie. Un pimiento del piquillo. La auténtica especie. Caramelizados. ¿Vale? Y como vais a ver, es súper sencillo. Que no vas a utilizar ni el fuego que has puesto hoy aquí, ¿no? Nada, no, no. Porque esto va... Lo de las pimitas te las tomo en serio con que no molestan. Ay, perdón. Es verdad. Que... A ver, que no es que molesten tampoco. No, tenéis que dar razón. Si es que yo soy un poco fina. Ya ves que se nota que el... No, no. No, que luego para comer bien fina eres. Sí, es verdad. Luego para comer bien fina eres. Y se ponen de vuelta para arriba, ¿no? O sea, del revés. Vaya. Sí. Con el interior del pimiento hacia arriba. Pues en realidad, me acabas de preguntar, te acabo de decir que sí y... Sí, pero lo has dicho con tal convicción como suelo hacer yo. Sí. Y si no, pues... Nos has convencido a todos. Y si no, ¿sabes lo que puedes hacer? Pon todos del revés y así vemos la diferencia. Vale. Me parece muy bien. Y lo único... Esto va a ir luego al horno. O sea, va a ir solo el pimiento abierto. Con un poquito de azúcar por encima. Y un poquito de aceite que has traído aquí también. El aceite después. Ah, después de caramelizar, ¿eh? Sí, después de caramelizar. O sea, vamos a poner los pimientos, el azúcar y horno. Y el horno. Eso, tener un plato que se pueda meter a lo largo. No vamos a decir... No vamos a desvelar todavía el tiempo de horno. No. Lo vamos a decir después. Porque vamos a ir viendo, ¿no? Eso es. ¿Cómo has aprendido esa? ¿Cómo has aprendido? Es que las cosas... Uno sabe cómo empieza, ¿verdad? Pero no sabe cómo va a acabar. Correcto. Oye, pues te va a quedar bonito. Por lo menos antes de entrar en el horno va a quedar bonito. Pues te voy a decir que voy a contar un poco todo. He llegado aquí con mi propuesta culinaria súper elaborada. Y aún así se han reído de mí. Por el tiempo que les he dicho de horno, por tal... Sí, sí, bueno, yo creo que no va a coincidir, ¿eh? No va a coincidir. No, por eso he dicho que es mejor no decirlo ahora. Perfecto, no lo decimos y luego ya... Eso es. Ojalá coincida y me tenga que callar la boca y... Vale, pero el horno está caliente ya. Sí, el horno aquí está todo caliente para cuando llegas tú. ¿Qué te has creído, amiga? Perfecto. Y no le vas a poner nada, porque yo te he sugerido poner boletus, te he sugerido ponerle un poquito de rabo guisado, desmigado por encima, te he sugerido, no te lo he sugerido, pero te lo he sugerido, ponerle un huevito ahí en medio, por ejemplo. Esa receta, o sea, sin más, por supuesto, con un buen pan al lado y pimientito al pan y prado, está buenísimo, pero bueno, luego también, sin más, como acompañante a carnes, a todo. O sea, una guarnición... Eso es. Pero vamos, ya solos así, en mi casa, los sacamos de picoteo... Te voy a decir que qué buena pinta tienen estos pimientos. Sí. Todos los años decimos lo de las pepitas, que dejan muchas. Pues no... Yo sí, yo todos los años lo digo. Sí. Bueno, y no voy a poner más, ¿eh, Chebico? Vale, lo voy a dejar así, porque es mejor que esté finito. No hace falta más, no hace falta más, si te has traído un trapo que te las has escondido de por ahí. Tengo aquí papel. Vale, entonces te echo el azúcar yo... No, vas a echar tú también el azúcar, que además te han extraído las uñas, es un poco incómoda la hecha en perna. Bueno, y el chaleco también, y no me quejo tanto, el gajer del oficio. Bueno, si las uñas acorde con el pimiento, estamos en las jornadas. Eso es, que te has puesto las uñas acorde con el pimiento. Vale, y nada, sin más, ahora cogemos un poquito de azúcar y las polvoleamos. ¿Un poquito? Sí. ¿Solo un poquito, eh? Sí. Un poco hay que pasar. Me dijo mi padre ayer que no hay que pasar. Vale. Solo un poquito. O sea, la receta auténtica viene de tu padre. Bueno, seguramente mi padre lo ha visto en algún restaurante. Y no vamos a nombrar a tu madre. Me da mucha pena nombrar a tu madre. A ver. Hablando de cocinar y de tu casa... Tiene toda la razón. Lo que pasa es que en mi casa cada uno... Y por lo menos que a tu madre le encantan. Nos encantan a todos. Pero en mi casa cada uno, digamos, que cocina sus platos. Otro día te hago un plato de mi madre. Vale. ¿Te parece? Qué bien. Esto va a ser la leche. Pero esto es más... Y otro día presento yo el telediario. ¿Qué os parece? Al horno, Chevico. Al horno. Le digo a Miguel que lo ponga... Vamos a vigilarlo. Venimos ahora. Pero que lo ponga de momento 3 minutos, 180. Y luego lo mire. Vale. Y si le hace falta un poquito más, que le dé, ¿no? Venga. Mira, Chevico, lo que te traigo. ¿Por qué has puesto silla? 3 minutos, ¿no? Pues me ha venido la silla. Genial. Mira que eres... ¿Qué tal la guarnición perfecta? Mira que eres malo. ¿Qué tal la guarnición perfecta? No han sido 3 minutos. Pero claro, también todo es cierto que todo depende... Tienen buena pinta, pero no están terminados, claro. Les faltará el toque. El toque. Pero, por cierto, ¿tienes Chevicabia? Claro que tengo Chevicabia. Pues tráeme un poco. Escúchame, ¿tienes Chevicabia? Tengo Chevicabia. El sacabiar. El sicabiar. Y nada, sin plas. Ah, porque por cierto, que efectivamente ha sido un poquito más de tiempo que 3 minutos. Unos 10 minutitos al horno, bien fuerte, para que se calamarice. Y ahora acabamos con un poquito de sal. Un poquito de sal, Chevi. Un poquito de sal. Un poquito de sal, un poquito de aceite de oliva virgen extra. Y el toque del sicabiar. El sicabiar que lo vamos a poner. El sicabiar. Ay, perdona. No, hay problema. Perdona tú, que te estoy molestando yo. Si la que estás haciendo aquí en la historia... No lo voy a poner mucho para que... Para que el que quiera se eche más. Exacto. Y seguro que me van a criticar mis padres. ¿Por qué? No sé, va a decir, pues esto tienes que haber hecho así. Yo te voy a sugerir, ¿eh? Sí, por supuesto. Igual, como ya tienes aceite de oliva virgen, por cierto, igual le pones el chevi que había... Un poquito por alrededor. No tiembles, ¿eh? Ya. No tiembles, como si fuera tuyo. Es que esto es oro líquido, entonces me da... No importa, ese plato es... Vamos. ¿Lo vas a probar? Hombre, ahora mismo. Bueno, después de que nuestra compañera Narly le haga ese plano, primer plano, ¿cómo se dice? En casa no tenemos chevi-cabiar, pero... Sí, pues te voy a llevar yo un sicabiar. Me voy a poner un poquito en el centro. Le voy a regalar yo a tu madre un chevi-cabiar. Genial. Pues esta es la receta tan simple, pero tan rica. Pero tan rica. Eso te iba a decir. El plato este que hemos traído solo era para el plano este de blanco. A mí me vas a en verdad a decir, ¿qué necesitas? Pues la verdad es que nada. Unos pimientitos y un plato bajo. Sí, yo estaba a punto de llevarme hasta los pimientos. Venga. Y quema, cuidado. Que no quema, que yo soy reportero. No, no. Bueno, pues nada, sin más. Esta ha sido mi receta. Pero prometo que haré una... La caga de mi madre. Yo prometo que haré una cata. Ah, cuando me des visto, bueno, Nadia. Vale. Que te digo que prometo, haremos otra receta. En este caso de mi madre otro día. Ah, perfecto. ¿Cuánta familia tienes? Bueno, somos unos cuantos, ¿eh? Somos unos cuantos. El libro de recetas... Bueno, la verdad es que tenías ganas de hacer una receta. Hoy te has quedado... No a gusto. No a gusto, pero por lo menos te has quitado el gusanillo, eso sí. Y el peinado que se te va a quedar, no te quitan la chapela, va a ser monstruoso. Esto tiene su cosa, ¿eh? Es su cosa, no, no, no. A ti no pasa nada, pero a mí me resulta un poco incómodo, la verdad. Es que te lo has puesto un poco... Mal, ¿no? Un poco cateto a favor, digamos. Bueno, que si no luego la gente me critica porque estoy aquí cocinando con el pelo suelto. ¿Puedo comer ya un pimientito? No, pero tiene que grabar después. Hasta la semana que viene, dilo. Bueno, pues hasta la semana que viene, entonces. Que lo pasamos muy bien. Yo creo que al final casi estará gastronomía. No sé si es lo de menos. Bueno, que veremos más recetas en torno a este producto en las próximas semanas. Si apunten esa fecha del show cooking. Vamos con ese concurso en el que Mario sale a la calle en búsqueda de alguien que quiera responder a las 8, al menos de las 10 preguntas de cultura general que les plantea Mario. Hoy con novedades, nuevos patrocinadores en esta sección. Maravillosas las bodegas de La Rodeta. Maravillosas sus vinos. ¿Con cuál se va a ir Mario a la calle? Lo descubrimos. No paran las novedades, no paran las novedades en Saber y Catar. Una semana más, pero esta vez con nuevo patrocinador. Nada más y nada menos que La Rodeta con sus vinos. Eisi hace, o sea, hace un vino, ¿eh? Como mola. Este blanco semidulce que va a estar con nosotros una larga temporada, esperemos, para repartir ilusión y alegría a nuestros concursantes. Y menudas concursantes. Estamos en la calle Laurel, increíble. Y estamos nada más y nada menos que con... Belén. Belén. Claudia. Claudia. Daniela. Daniela. Y Ada. Y Ada. Es la primera vez en la historia de Saber y Catar que tenemos cuatro concursantes a la vez. Porque no queríais ir solas. El máximo eran tres. Se lo llevaron. O sea, con cuatro os tenéis que llevar esta botella de vino blanco semidulce. La Rodeta hace. ¿Os hace un vino? Sí, ¿no? Sí. O sea, que estáis aquí tomando vino. Entonces os va a salir un poco gratis el pedo de hoy. Sí, sí. Apetece. Apetece. Bueno, la mecánica es muy sencilla. Tenéis diez preguntas. Me vale con que acertéis ocho. Si acertáis ocho preguntas, os lo lleváis a dos cada una. No es tanto. Podéis fallar dos. O sea, que hay dos que podéis fallarlas y no pasaría absolutamente nada. Y además tenéis un comodín de preguntarle a alguien que esté pasando por aquí. Si alguna por lo que sea se os atranca, podéis, ¿vale? Vale. ¿Belen? Sí. Queremos que no armemos el Belén hoy. ¡Arrancamos! Bueno, voy a dejar esto aquí, ¿vale? Para no tenerlo en la mano todo el rato. Y la primera pregunta es... ¿Cuál es el pez salado que va más mojado? Yo creo que puede ser una, pero me da una pregunta. Dila, dila. Yo no tengo ni idea. Tiene aquí cuál. Pero es que necesitas un pez. ¿El pez salado que va más mojado? La mojama. La mojama. Yo digo que también. ¿El pez salado que va más mojado? ¿Cuál le dices? Mojama. Mojama. Ah, por lo de mojama. Lo voy pillando. Vale, vale, vale. ¿Decimos esa? Yo creo que es el bacalao. Bacalao. Ah, el bacalao porque va calao. Entonces, vayáis fuerte aquí en este grupo, ¿eh? Mojama, bacalao. Ya está. Queremos que coge por lo menos una, porque no puedo coger las dos. El rape. El rape. Claro, el rape porque... Ra-pe. Ay, ya no... Ay, ya no ha calao. ¿El pez salado que va más mojado? El bacalao. El bacalao. El bacalao, el pescado. El bacalao, sí. Venga. Que tú eres de Logroño. De Alfaro. De Alfaro la Rioja. ¿Y tus amigas? De Vigo, de Villarreal. De Vigo, de Villarreal. Murcia. Y de Murcia, o sea que os habéis conocido en la uni. Sí. ¿Dónde? En Valencia. Bueno, pues tenemos la de Vigo. Si pillas luces de Navidad seguro que controlas. Segunda pregunta. ¿Cuál es la moneda oficial de Estados Unidos? El dólar. El fácil, hemos dicho. Vale, el dólar, el dólar. ¿Dólar? El dólar. ¿Dólar? El dólar. El dólar. El dólar. El dólar. Igual no es el dólar. Bueno, o sea, ya, vamos. ¿Qué pasa si no es? Mal, mal. Me iba a pasar muy mal. Mal. ¿No os llevaríais este vino blanco semidulce? ¿Y si os hace un vino? Bueno, es el dólar. Correcto, es el dólar. Muy bien. Oye, no tenemos nombre de equipo. ¿Cómo podemos llamar al equipo? Pues no sé, la verdad. Chicken Team. Chicken Team. Chicken Team, el equipo pollo. No sabemos por qué. Luego nos lo explican. Siguiente pregunta. ¿Para qué tiene licencia el agente 007? No sé. Espionaje, no sé. ¿Eso tiene licencia? Sí, se quiere matar, no sé qué. Yo veo otras películas, ¿eh? Yo no la puedo. ¿No habéis visto las pelis de 007? Pero es espía, ¿no? Es la última pregunta. Este a nivel fácil, luego ya pasaríamos a intermedio. Sí, yo no sé. Para no sé qué y matar. Es que no me acuerdo. ¿Licencia para 007? Belén. Yo no he visto eso en mi vida. ¿Nada? No tengo. ¿Para matar? Sí, para matar y no sé. Para matar. Licencia para matar. Si no acertáis esto, los fans de 007 sí que os van a matar un poco. El Chicken Team ha dicho que 007 tenía licencia para matar. ¿Era así? Correcto. ¡Vámonos! Licencia para matar. Sí. Me estoy vacilando ya. ¿Quién yo? Que no, que no, que lo puede buscar la gente de casa, que sí, que sí. Está licencia para matar, correcto. El Chicken, ¿por qué Chicken Team? Una larga historia. ¿No tiempo? El ex de una amiga vuestra que queremos mucho. El ex de una amiga vuestra que es Chicken, pollo. Que es DJ. Es DJ Chicken. Sí. Vámoslo así. Luego iremos investigando más. Cambiamos de nivel a nivel intermedio. Vale, nivel intermedio tenéis tres aciertos ya. Uno más nos ponemos en la mitad. Muy bien. Bien, nivel intermedio, cuarta pregunta. ¿Quién era, quién era el cantante de U2? ¡Hostia! ¡No! Ahora sí que me mato. Yo no me acuerdo. ¡Vaya! Yo no me acuerdo. ¡Ostras! No sé. ¿Pero tenías ahí en la punta o qué? Es que más o menos te podría decir, en plan, si me suena, pero no... Diálogo, diálogo. Ya no sé, no me acuerdo. ¿Las demás nada? No. Tenemos el comodín de preguntar a alguien de qué está pasando por aquí. Y tenemos dos fallos, o sea que todavía... Sí. Os preguntábamos. No, pero es la... Sí. Pero la guardamos para ver. Fallamos. ¿La vais a guardar? Bueno, pues hacer un intento y fallarla, porque falla... Es que no lo sé. ¿Nombre? John... John. John. John Joe. John Joe. El cantante de U2 también. Estos sí que os van a matar los de U2. ¿Es John Joe? No. Bono de U2. Como lo del autobús, el bono. Está en la cosa. No sabéis nada de bono. U2 no escucháis. No mucho nada. Más de Coldplay. Sí. Conmigo, como es Navidad todo el año, pues están escuchando mi hábitos. No pasa nada, tenemos un fallo. Quinta pregunta. En una carrera ciclista, ¿quién recoge al jugador que se retira? El coche de la escoba ese, ¿no? De la vida. Estamos hablando de una carrera ciclista, el corredor que se retira, pues alguien lo recoge. ¿Quién es? El coche de su equipo, ¿no? Yo qué sé. El coche que va detrás. ¿Cómo se llama? Coche escoba. Coche escoba. Me quiere sanar. Claro, no sé su equipo de alguien. El coche de su equipo, ¿no? Los tal. ¿Cómo se llama coche escoba? El nombre exacto no. Bueno, pues sí coche escoba. Bueno, es como si... A ver si estoy aquí... No sé, la verdad. El coche escoba es el que va a la competición. Coche escoba, el chicken team. Coche escoba. La escoba es lo que aquello que cuando llego a casa todos los días y tengo que usar, no tengo ganas de coger. Pero es lo que recoge también a los ciclistas que se retiran de una competición. Correcto, es el coche escoba. Muy bien, estamos en el Ecuador de Saber y Catar. El chicken team se hace con cuatro aciertos. Pasamos a la mitad. Seguimos en el nivel intermedio. Última pregunta para pasar al modo difícil. Nos queda un fallo y preguntarle a alguien. Vamos ya con la siguiente pregunta. ¿Cuál es el idioma oficial de Andorra? Catalán. Estamos hablando de cuál es el idioma oficial de Andorra. Es catalán. Pero el oficial, vale, no sé. ¿Catalán tiene dudas? Es catalán. Yo creo que es catalán. ¿Catalán, sabéis catalán alguna? Yo sé valenciano. Valenciano, parecido. ¿Cómo se dice en catalán, en el valenciano? El qué es... El catalán es el idioma oficial de Andorra. ¿Pregunta? ¿Qué? Si yo lo preguntara. ¿Es el catalán el idioma oficial de Andorra? El catalán el idioma oficial de Andorra. ¿Es el catalán el idioma oficial de Andorra? Que es casi igual, ¿no? El gallego, ¿cómo es? Eo catalán o idioma oficial de Andorra. Eo catalán o idioma oficial de Andorra. Me ha sido un poco portugués más, ¿no? Comprobamos. Correcto es Andorra. El digo Andorra, ¿no? Es que el catalán. Muy bien. Oye, vaya el chicken team. Madre mía, ¿eh? Estamos subiendo solo. Luego tenéis que pegar un pincho de pollo o algo, por lo menos, ¿eh? Para celebrarlo, si ganáis. ¿Qué pasaba con el ex ese? Ah, no sé. El ex de vuestro amigo. Que tenemos cariño. Lo han roto, pero hay buen rollo. Sí, muy bueno. ¿Por qué le llamáis pollo? Porque me parecía... Al chicken liter de la película de dibujos. Podría ser ese. Podría. Podría ser. Podría decir que eso. Pasamos al nivel difícil. Dos preguntas y ya llegaríamos a la última pregunta. Tienen un fallo, un comodín, en muy buenas condiciones. Vamos ya a por este nivel difícil, a por esta sexta pregunta. ¿Cómo se unen los músculos al cuerpo? Con los ligamentos. Ah, vale. Yo digo que sí. Ligamentos, ¿no? Con los ligamentos. Con los ligamentos. 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 ¿Con los ligamentos unen los músculos al hueso? Sí. Sí. ¿Sí? Sí. De lo gimnasio. Madre mía, el gimnasio me está dejando unas agujetas en todas las articulaciones. Pero son los ligamentos lo que une los músculos al hueso. No, son los tendones. Lo teníais ahí. No nos quedan fallos. Hay que acertar tres del tirón. Porque tenemos aquí a la botella de la rodeta. Hace este vino semidulce. Gran vino, que nos va a acompañar en saber y catar el vino del amor, con un corazón aquí. Vino de la rodeta. Pregunta número siete. Ningún fallo. Sin red de seguridad. Vamos a verlo. ¿Qué y cómo fuma el detective Sherlock Holmes? ¿Y cómo fuma el detective Sherlock Holmes? Con una pipa. ¿Para qué fuma? ¿Qué fue? Ah, de rollo, tabaco o lo que hay. ¿Qué le echa la pipa? Tabaco. ¿Qué y cómo? Tabaco en pipa, ¿no? Elemental será la respuesta, ¿eh? Y parece ser que Chicken Team dice tabaco en pipa. ¿Es tabaco en pipa? ¡Correcto! ¡Es tabaco en pipa! Estamos a dos. Última pregunta en modo difícil. Luego pregunta relacionada con el mundo del vino y nos lo llevamos. ¿Tenéis todavía el comodín de preguntar? ¡Uf! ¡Qué tensión, chicas! Ada, ¿qué tal? Estoy que no puedo. No, no, no podemos los nervios. ¡Ah, qué emoción saber y catar el concurso donde también te lo pasas bien concursando! No solo viéndolo. ¡Penúltima pregunta! ¿Qué tipo de canción es Paquito el chocolatero? No sé. ¿Qué tipo de canción? Claro, pero de fiesta es un juego, por ejemplo. De fiesta, no. Sí, de fiesta, de triste. No vale modos. No estamos hablando del mood. Estamos hablando del género musical. Estamos buscando. Última pregunta general. Luego ya pasaríamos a una del mundo del vino. Difícil, porque hay que entender de música, de género. Tenemos preguntas, vamos a preguntar. ¿Qué tipo de canción es Paquito el Chocobo? ¿La canción la sabéis? No, la puedes cantar. Pues para, para, para. ¡Eh! ¡Eh! Hombre, yo teniendo el comodín, teniendo en cuenta que es la siguiente, la última pregunta que lo utilicé. Pues mira, es lo que lo recomendaban preguntar. Utilizamos el comodín de preguntar a alguien por la calle. Están concursando saber y catar. Están aquí en juego. Este vino hace, este vino la rodeta, que se lo van a llevar a casa. Así aciertan esta y otra. ¿Qué tipo de canción es Paquito el Chocolatero? Un paso doble. Muchas gracias por ayudarnos tu nombre. Eduardo. Eduardo. Inmaculada. Eduardo y Inmaculada, muchas gracias por concursar. Habéis gastado el comodín. Paso doble. ¿Es el paso doble o no? Decimos eso. Más eran ellos. Decimos paso doble. Sí. Para poder seguir concursando y unirse a casa por el vino la rodeta, hace, os hace un vino. Es un paso doble Paquito el Chocolatero. Pa, 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 pa. ¡Correcto! Es el paso doble. Ahora sí que si pasamos a la pregunta, la rodeta, pregunta relacionada por el mundo del vino, última pregunta. Nuevo patrocinador de Saber y Catar, se lo llevarán el primer día aquí, en la última pregunta. El Valle de Napa es un valle muy conocido por su producción vinícola. ¿Pero en qué país se encuentra el Valle de Napa? En Estados Unidos ¿Qué va? Sí, tía ¿Napa? ¿Estados Unidos? Sí, lo sabes Yo lo digo Ah, lo sabes Sí ¿Sabes? Sí ¿Qué lo sabes? No, pero ya que sí, porque me suena Estados Unidos, Valle de Napa ¿Marcamos eso? Última pregunta, a ver, vamos a tener la botella aquí Valle de Napa está en Estados Unidos Chicken Team ¡Correcto! ¡Se lo llevan! ¡Se llevan el vino! ¡Hace! Ha contado La Rodeta Vino Blanco Semidulce Nuevo patrocinador de Saber y Catar Este primer día se lo llevan a casa Yo confié siempre ¿Tú que has estado en Estados Unidos o algo? Yo no, yo en la vida Valle de Napa Os lo ha dado Ahí está, pues muchas gracias por venir Y nosotros nos vamos Aquí repartimos alegría Semana sí, semana también ¡Hasta la semana que viene en Saber y Catar La Rodeta, nuevo patrocinador! Enhorabuena, ¿eh? Qué bien esa botellita, qué rico está ese blanco Bueno, nosotros también con otros productos En este caso el café Riquísimo también con Vending Lardero Y que lo tenemos aquí tan fácil Así de sencillo Dándole a un botón Y además, como les digo Todos los martes Con productos de primerísima calidad Que está muy rico, de verdad Este café Bueno, este café O todos los productos que tienen Porque tiene chocolate Y en esta máquina Ya lo saben Una de las máquinas Que tienen Vending Lardero De bebidas calientes En modo más pequeñito Pero que tienen unas máquinas impresionantes Solo tienen que llamar Al 941-448-954 Les piden información Y estarán encantados Díjaselo a sus jefes Si no la tienen en su trabajo todavía Yo me quedo aquí Con este capuchino Que me he sacado hoy Y si ustedes quieren Como siempre Les emplazo Hasta el próximo jueves A la una Estaremos aquí En Aquila Rioja ¡Gracias!